Cuando fue crucificado Jesucristo, resucitó al tercer día, subió a los cielos, nunca más volvió a la tierra. ¿Por qué, Pastor Juan Carlos? Tal vez aclararle un poquito esto. Bueno, resucitó al tercer día, pero de manera recurrente, durante 40 días estuvo viniendo, se manifestó a los apóstoles, habían siete, después había ocho más. En algún momento, dice Pablo, que hasta 500 personas en Galilea. Entonces, durante esos 40 días, después de la Pascua, él se estuvo manifestando. Y después fue la asunción de Jesús, y él dijo, ¿verdad? Desde antes lo había anunciado de Juan capítulo 16, os conviene que yo me vaya, pero enviaré a otro Consolador. Entonces, la función de él, de encarnarse en Belén, ¿verdad? Nacer en Belén y ser lo que, toda su carrera y entregar su vida por nosotros, la cumplió. Entonces, ya él se fue. Dice Hebreos que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, él vendrá otra vez, pero en su segunda venida. Entonces, por eso no viene otra vez, porque ya lo hizo, al final de estos periodos, ¿verdad? De 40 días, y ya cumplió su misión. Ahora nos envió su Espíritu Santo, que es el otro Consolador. Pero, por esa razón, ya no tiene que estar viniendo. Ok. Pero claro, estuvo 40 días, como acabas de decir él. 40 días después de su resurrección, estuvo en la tierra, y cuando él sube y asciende al cielo, él le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo caiga sobre ellos y recibirán poder, él ascendió, ¿de dónde? De la tierra. Así que él estaba en la tierra. Claro. Subió al día número 40. Así que sí, él estuvo en la tierra, 40 días después de su resurrección, y vendrá de nuevo, al final, a gobernar la tierra en general. ¿Se puede maldecir en el nombre del Señor? Según este pasaje, y lo pone aquí, Segunda de Reyes 2.24, dice, Liceo se volvió y clavándole en la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Pastor Orlando, ¿qué opina usted de este texto? ¿Se puede maldecir en el nombre del Señor? Si su nombre es Liceo, sí, y si usted está ahí, ¿verdad? Pero su nombre no es Liceo, no, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es bendecir hasta los que nos persiguen y amar a nuestros enemigos. Esto de lo que pasó con Liceo es un caso muy específico que no se puede interpretar en el término de maldecir como nosotros entendemos maldecir hoy. Hubo una especie de juicio divino. Otras personas podrían aludir a que bajo la unción, Liceo utilizó su don, o lo que había recibido, y lo utilizó de esta manera, y el don funciona. Pero otros, mi opinión es que esto fue un acto empoderado por el Espíritu Santo que no califica como una doctrina que se debe enseñar para que nosotros lo hagamos de esa manera. Nuestro maestro, nuestro Señor es Jesús, y Jesús no nos enseña a hacer eso. Aunque Jesús maldijo la higuera, pero mi nombre no es Jesús, y ni tampoco el suyo es Liceo. Entonces, yo me apego a la enseñanza del Nuevo Testamento de sobreponer el amor, y bajo la unción del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, eso es otra cosa. Pero nunca va a asimilar en mi sentir ese tipo de... Aplicará aquí lo... Es interesante, interesante, porque vemos también que Pablo maldijo a Jesús, y se quedó ciego por un tiempo. Bajo la unción. Sí, claro. Eso fue muy específico, había un propósito evangelístico ahí. Cuando Juan quiso enviar fuego del cielo para los samaritanos, Jesús le dijo... No saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. De qué espíritu son. Claro, pero ese no es el punto. El tema de la palabra aquí, maldecir, la palabra aquí, maldecir, será como en el caso de la esposa de Job, que le dicen, maldice a Dios y muérete, y otras traducciones dicen, bendice a Dios y muérete. ¿No será el mismo término bará que se utiliza dependiendo de la traducción o no? No, no. Y entonces, mientras lo busca aquí, una pregunta, porque en Isaías 55, Isaías 55, pregunta, ninguna arma forjada, porque no es de maldición, pero una vez sí hice yo esto, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Eso es condenar y es maldecir. Es lo mismo, ¿verdad? Casi. Condenar es maldecir. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová, una vez en la vida apliqué yo esto. ¿En dónde está ubicado el pasaje? En Isaías 55. En el pacto anterior, no en el nuestro. O sea, no es para Jesús. Ahora, la situación es que cuando Jesús... Una cosa es la promesa y otra cosa es la acción. Está prohibido lo dio Jesús, Pablo, Pedro, bendecid y no maldigáis. Bueno, una vez en la vida lo apliqué. Sí, pero tenemos que ver el contexto de la Biblia completa. La palabra es... Hemos visto, y ya le acabo de decir, que Jesús se quedó ciego cuando Pablo lo maldijo. Eso es una. Vemos también que Pedro le dijo a Ananía y a su mujer, las maldijo que iban a quedar muertas en ese momento por haber mentido. Entonces aquí el punto que tenemos que ver con Juan no fue lo mismo cuando pidió que caiga a fuego del cielo. Pero el punto aquí es, aquellos que pueden ser recipientes de maldición son aquellos que están obstaculizando el Evangelio. Obstaculizando el Evangelio. Si están obstaculizando el Evangelio, indiscutiblemente, yo puedo condenar para que salgan del medio como sea. Porque quiere decir que hay un sinnúmero de personas que no van a tener libertad si no llego mi mensaje a ellos y hay un obstaculizando. Ese hombre o esa mujer puede ser maldecida para quitarla del medio y muchos reciban. ¿O qué pasó entonces con Sodoma y Gomorra? Por favor. Sodoma y Gomorra no lo maldijo a ningún ser humano. Fue Dios que decidió destruir cinco ciudades. Mira, se metió Abraham, a ver si podía hacer algo y casi... No, pero condenar toda lengua es condenar la lengua, no es condenar a la persona. Está condenando lo que está diciendo. Es diferente que maldecir. Yo maldigo esa lengua para que se seque, ¿no? ¿Usted no puede decir eso? No, no sé, yo estoy preguntando. Bajo la unción. Si me hubiera preguntado a mí esa lengua, yo lo hubiera dado. A diferencia de usted, yo tengo dudas. Usted nunca, yo sí tengo dudas a veces. Nosotros perdonamos, hermanos, es lo que Dios manda. Es más, cuando perseguieron a los cristianos, ¿qué dieron ellos? Señor, gira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra como tiene que ser. O sea, el sermón del monte reinterpreta la escritura cuando dices, oíste, es que fue dicho, mas yo digo. O sea, como diciendo, les pone una... Ojo por ojo, diente por diente, y dice, ¿yo digo qué? Si te pegan aquí, ponga esta otra. No estamos llamados a decir, pero sí estamos llamados a quitar del camino todo aquello que no permita que la palabra de Dios llegue al corazón de aquellos que la esperan. Pregunta, ¿qué opina de los pentecostales? ¿Se la hacemos aquí al único que creemos no? Una iglesia tradición, ¿no? Nazareno. En la que sigue es la que estoy solo. Yo no en esta, estoy... No, en esta no. En esta no, perdón. Sí, pero no sé, Juan Pablo, usted digamos que tiene aquí un grupo de pentecostales al frente. No, mis profundos respetos. La palabra pentecostal es un término muy amplio hoy en día, ¿verdad? Yo diría que para asignar aquellos grupos que dentro del protestantismo desde el fin del siglo XIX hasta hoy en día, se han expresado por una búsqueda de una mayor espiritualidad en comunión con Dios, bautismo en el Espíritu Santo, manifestaciones espirituales, dones, etc. Y creo que está bien. Lo único es que pentecostalismo, pues es una palabra demasiado amplia porque han habido tres o cuatro olas distintas históricamente de pentecostales que han originado las iglesias clásicas pentecostales, asambleas de Dios, la iglesia de Dios, y también los grupos ya independientes, algunos de los cuales son, desde mi punto de vista, un poquito pasados de lo que la Biblia enseña, con todo respeto. Algunos, no estoy hablando ni del Paso, ni de Miami, ¿verdad? Pero tampoco los excluyo, pero tampoco los excluyo. Lo que quiero decir es que pentecostales es un grupo igual, respetable. En América Latina son el 75% de los evangélicos, así que los de nosotros aquí en América Latina, 7 de cada 10 son pentecostales, pero hay variedades dentro de ellos. ¿Cuánto? 7 de cada 10, 70%. Entonces, es un grupo muy grande, pero también ya es muy heterogéneo. Ya hay, en los 80, cuando yo me convertí, era la gran lucha. ¿Hablan en lenguas o no hablan en lenguas, verdad? Ya eso ya no es una... Si no hablan en lenguas, de repente te costan. Sí, y no tiene el Espíritu Santo, que es lo que nos decían a nosotros, ¿verdad? Que estábamos muertos, etc. ¿Me entiendes? Era otra época. En el momento actual es otra de las corrientes. Pero sí creo que es un movimiento de mucha bendición. Dinamizó mucho la iglesia, porque se vinieron a hacer misiones, a veces así, con una mano, ¿verdad? Que dice uno, sin nada, ¿verdad? Hacer tareas extraordinarias. Fundaron muchísimas iglesias en todo el mundo. Así que es un movimiento que tiene todo nuestro respeto. Pero, obviamente, hay matices dentro de toda esta palabra pentecostal. Y también se usa pentecostal para algunas sectas, y hay que reconocerlo. Ponen en el nombre pentecostal, pero en realidad no son cristianos evangélicos. Pero sí usan el nombre.